China y Filipinas han escrito un nuevo capítulo en sus relaciones. Ambos países se han comprometido a alcanzar un consenso en las negociaciones sobre el Código de Conducta del Mar Meridional de China para 2021. Este compromiso y otros planes de cooperación se concretaron este miércoles en Beijing, durante la reunión que sostuvieron el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yin, y el secretario de Asuntos Exteriores de Filipinas, Teodoro Loxin. Teodoro Loxin se encuentra realizando su primera visita oficial a China desde que asumió el cargo de secretario de Asuntos Exteriores el pasado mes de octubre. El miércoles, Wang Yin recibió a Loxin en Taiyutai, la residencia de huéspedes de Estado. El canciller chino destacó que la situación en el Mar Meridional de China se ha relajado y estabilizado. Los dos países aumentarán el diálogo y la cooperación marítima. China trabajará de forma conjunta con Filipinas y otros países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático para mantener nuestra determinación, excluir injerencias y finalizar las negociaciones sobre el código de conducta del Mar Meridional de China para finales de 2021 y que este se convierta en un estabilizador efectivo para la cuestión del Mar Meridional de China. Loxin aseguró que China y Filipinas son países amigos y que nunca han sido enemigos. Asimismo recalcó que ambas partes cooperarán en profundidad en varios campos y mantendrán la estabilidad en la región. Ambos cancilleres subrayaron también su cooperación bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. Esta fue la razón por la que escribí en el preámbulo del Memorando de Entendimiento sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta que ningún país en la historia más que la nueva China ha aspirado a crecer más alto no a costa de otros países sino trabajando junto a ellos. Esperamos construir áreas de cooperación en las ciudades filipinas de Luzon, en el norte y en Davao, en el sur. Esperamos también establecer modelos de cooperación en el Parque Industrial Clark. Queremos desarrollar el área oriental de China Ansea e invitar a Filipinas a unirse en la construcción multilateral del nuevo Corredor Comercial Internacional Tierra-Mar. Muayi señaló además que ambos países han firmado cerca de un centenar de acuerdos en diferentes áreas como comercio, infraestructura básica, energía y pesca. China es en la actualidad el mayor socio comercial de Filipinas, su primera fuente de importaciones y la segunda de turismo. En 2018 la inversión china en Filipinas se multiplicó por 83 en comparación con el año anterior. CGTN en Español